El Centro de Atención Canina invitó a la ciudadanía a que acuda a sus instalaciones para que adopten una mascota o bien para que acudan a esterilizar a sus animales. En ocasiones anteriores, el Centro de Atención ha otorgado una gran cantidad de perros en adopción. Entre las condiciones para que una persona pueda adoptar un perro está la de firmar cartas responsivas donde se comprometen a esterilizar a las mascotas para evitar la propagación de la fauna callejera, además de permitir la visita del personal para verificar que el animal esté en buenas condiciones. El director del Centro, César Burgos, informó que han logrado mejorar las condiciones del lugar donde hay en promedio 75 perros en buen estado y con su alimentación garantizada, ya que si bien hubo un tiempo donde dependían prácticamente de donativos para alimentarlos, ahora no enfrentan dicha situación. Destacó que el centro tiene la capacidad de albergar hasta 150 animales y de acuerdo a la ley, los perros pueden estar máximo 72 horas al interior de una perrera antes de ser sacrificados si nadie los reclama. Sin embargo, César Burgos destacó que en el centro tienen animales que llevan más de 100 días al interior en espera de ser reclamados o adoptados, que es una de las culturas que se está fortaleciendo entre la población. Si bien no se tiene una cifra del número de canes que se capturan al día, el funcionario dijo que si el personal responsable de los operativos sale con la intención de capturar hasta 50, es un hecho que logran la meta debido a que existe un número importante de perros callejeros, especialmente en las colonias populares. Con imágenes de Javier Rodríguez, informó para Notivisión, Alejandro García.